Bueno, soy Roxana, yo voy con el caso de Maldonado, de abuso sexual hacia mi hija. Bueno, ya saben todo lo que sucedió contra él y lo que le hizo a mi hija. Creo que es la única manera hoy de pedir justicia y hacerlo público. Bueno, la causa se paró hoy, no se va a seguir porque el abogado Maldonado pidió que sacan a la jueza del caso. Entonces el caso se paró, no va a seguir hasta que decían si sacan o no a la Lope Lestón del caso. Lo hago vivo, nunca lo hice vivo. Lo estoy haciendo por este motivo de que la única manera es cargarme. Porque, les digo la verdad, yo quería hacer justicia por mano propia. Pero no, tengo mucha familia atrás. Mucha. Entonces, como me dijo mi abogada, pensé en tus hijas y no sé qué hacer. No puede ser que haya un abogado que defiendan todo un abusador. No puede ser. No puede ser. Cómo puede haber que haya pruebas contra él. Camarajé, que dio todo positivo y él sigue pidiendo que sigan violando los derechos de mi hija. Desde el primer día violaron los derechos de mi hija y todavía él quiere pedir que un médico la revise. Su abogado, Maldonado, está pidiendo que mi hija la revise un médico ahora. ¿Por qué? Pero se le fue rechazado. ¿Qué pasa? Como no se le aceptó las cosas que pidió Maldonado. Maldonado está pidiendo que declare la madre. Se lo rechazó igual. Pidió que la revise un médico a mi hija. Igual se le rechazó. Y porque se le rechazó todo eso, el abogado le está pidiendo que saquen del caso a la Lopelestón del caso. Y ahora, por ese motivo, ahora pararon el caso. No se sigue. No se sigue. Y ahora como yo les digo a mi hija que no podemos salir a la calle porque, bueno, él sigue libre. Él sigue libre, él sigue comprando, él sigue como si nada en la calle. Cuando ya hay suficientes pruebas que era abuso de dos menores. Lo hago por acá porque es la única manera de descargarme. Porque ya no sé qué hacer. Si yo voy y hago justicia por mano propia, yo me voy presa. Lamentablemente me voy presa. Pero yo pienso en mis hijas. Lamentablemente. Tengo toda mi familia atrás. Esta es la justicia de mierda que hay acá. Donde vos le haces algo al denunciado y... Y... Y cagan todos. Porque es así. Lamentablemente es así esto. Ahora yo cómo hago para... Para pedir justicia. Si este mal donado está pidiendo que lo saquen del cargo a Lopelestón. Cómo yo hago esto. Todos los días estamos esperando una respuesta. Y hoy que nos den la respuesta de que el caso se paró. Porque mal donado pidió... Eh... Que la saquen del cargo a la jueza y... Y ahora hay que esperar. Si toman la decisión o no. Cómo... Cómo hacemos ahora. Hicimos todo. Y vamos a seguir con Carolina. Vamos a seguir peleando. Peleando. Si no tenemos que cagar de frío lo vamos a hacer. Si tenemos que gastar plata para comprar copias lo vamos a hacer. Pero que la jueza... Que toda su gente que no hagan que la jueza salga del caso. Porque no es justo. Habrá que piden que la saquen a la jueza. El fiscal que no tome la... La decisión de aceptar la... La prisión preventiva. A él no se le están violando los derechos como él lo está diciendo. A mi hija le violaron los derechos del primer día que empezamos esa comisaría. A él se le están violando los derechos de qué? Si es un abusador. Donde hay pruebas hay camarajeses. ¿Dónde se le están violando los derechos a él? ¿Cómo puede haber un abogado donde pueda defender un abusador cuando ya hay pruebas? Ojalá que te llegue este video, Maldonado. Ojalá, ojalá te entregues. Que digas toda la verdad porque sabes que lo hiciste. Lo hiciste y... Y ya está, ya lo hiciste. Hacele ese favor a esa mujer. A tu madre. Hacele ese favor. Dejala hacer sufrir. En vez de seguir esperando, esperando. Yo sé que están estirando todo esto para que a vos te den todavía libertad, pero... Ojalá que... Que se... Que pagues todo lo que hiciste. Es la única manera de descargarme. Porque... No puedo salir a la calle y hacerle algo. Lamentablemente no. Porque ahí sí... Ahí sí procede enseguida. El patrullero y la policía aparecen y me van a llevar seguramente. Él no va a entender nunca porque no tiene hijos, no tiene hermanos, no tiene nada. Tiene solo a su madre. Nunca va a entender eso. Y espero ese abogado que tiene él, que tenga hijas. Porque lamentablemente esto duele todos los días. Todos los días duele. Sufrimos todos los días. Esperando una respuesta. Todos los días esperamos una respuesta de que diga... Maldonado va a ser... Va a ser detenido. Hoy recibimos la respuesta de que... Pararon la causa porque el abogado de él está pidiendo que la saquen del caso. Ahora hay que esperar. Si nos toca la misma jueza o nos cambian. Y todo de nuevo. Pero acá estoy. No me vas a ver caer mandonado. Nunca. Voy a seguir peleando. Por más justicia que hay acá. Lamentablemente es así. Esta justicia es así. Si vos haces justicia por mano propia, lamentablemente te vas presa. Y toda mi abogada tratando de que yo no haga eso. Pero... Uno como entiende. Uno como entiende. Esperando tanto la justicia ahí. Y... Y no sale. Y ahora... No puede ser. Que... Que él siga libre. Que siga libre y que... Como si nada... Me haya abusado de dos menores. Le haya arruinado la vida. Donde tengo que estar controlando a mi hija que no se lastime. Que... Que justicia de mierda que hay. Lamentablemente una justicia de mierda que... Que él esté sentado calientito en su casa comiendo. Y yo preocupada a ver si mi hija se va a seguir lastimando. O... O qué va a pasar. Es una mierda todo, lamentablemente. Mucha gente... No sé si lo entiende, pero... Es la única manera que... Que pude descargarme. Porque... Tengo a mi familia lejos. Tengo a mi hermano que tiene COVID. No... No puedo. No... Es la única manera de descargarme. Espero que haya justicia. Porque no puede ser que él siga libre. Que esté preso. Tiene que estar preso. No quiero decir lo que él le hizo a mi hija. No lo puedo hacer tampoco, pero... Él abusó de mi hija. Le di toda la confianza. A él. De... De permitirle que entre en nuestra familia. Y nos cagó la vida. Así. Y ahí sigue libre. Por ser político. Lamentablemente. Porque ser político. Porque... Eh... Denuncian a una persona cualquiera y va preso. No puede ser que él siga libre. No puede ser libre. No puede ser libre. Es mi primer hija y... Y me duele mucho. Y voy a seguir peleando por ella. No voy a descansar hasta que él pague. Como lo dije, si tengo que pasar frío, lo voy a hacer. Pero quiero justicia Quiero que él vaya preso Él no puede estar libre No puede estar libre Ahora juicio a lo perestón Al fiscal Pónganse un poquito en nuestro lugar Ya hay pruebas La cámara G.C. ya dio positivo Yo misma igual leí todo Y dio positivo todo Dice que no fue manipulada Ni por la madre ni por familiares Él hizo todo lo que Que nuestra hija contaron No puede ser que él siga libre Sabiendo que la cámara G.C. ya dio positivo Tiene que pagar, mal donado Tiene que pagar No puede estar bajo el mismo techo con niños Lo tiene que vigilar Por lo menos Los mismos policías que lo vigilan No puede estar viviendo con una nena Están esperando que abuse otra menor Quería decir Es la única manera La única manera De descargarme Ojalá mucha gente me escuche Porque Me duele mucho Tener a una hermana lejos Tener a mi hermano enfermo Tener a mi hermano enfermo con COVID Yo peleando para pedir justicia Y no la hay Cuando yo confié en la justicia Yo denuncié como corresponde Y no me dieron bola Juzgaron con mi hija Violaron los derechos de mi hija No puede ser que pase todo esto No pensé nunca que iba a llegar a esto Nunca lo pensé Nunca pensé que iba a llegar a esto Nunca pensé que la justicia Era tan mierda Nunca pensé que un abogado Iba a defender tanto a un abusador Cuando ya hay pruebas Nunca pensé que la justicia